Te quiero mucho Te quiero mucho, donde tú vayas, a tu lado estaré Amar no es primer mi pecado, Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida, la solcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi pecado, Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida, la solcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor, bella flor Y en tus cantos, traes recuerdos de pasados gloriosos Hasta el viento te hace coro, y el perfume de los Andes Mandas al cielo al mundo entero, pastorcita linda flor, bella flor Hasta el viento te hace coro, y el perfume de los Andes Mandas al cielo al mundo entero, pastorcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor, bella flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Amar no es primer mi vida, la solcita linda flor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.